yo soy el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a unos tacos veganos así como lo oyen veganos un futuro nuevo que se llama heart que está justo en la calle loreto en la zona del río donde está el hospital ángeles en la cuadra de enfrente vamos a ver qué tal el día de hoy vamos a probar dos tacos uno que se llama el güerito que vale 40 pesos y el otro que se llama encenadita que vale 30 pesos bueno mi charly ve el primer taco que nos trajeron qué bonito está la presentación es una tortillita de maíz amarillo está doradita que hay un chile güerito un guiso a la parte de abajo y una costra de queso de papa su aguacate y unos puntitos de cremoso de chiles verdes y pues una ceniza de de maíz vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se ve interesante esta colada y mucho la atención se siente bien cremoso cuando lo muerdes el guiso que trae la parte de abajo del chile es como de tomate con algo este hay especiado que te hace simular como el sabor al taco de marlin más o menos así pero con pimientos la tortillita la verdad este paquete y no le ayuda mucho pero los sabores que encontramos ahí en el queso de papa y el guiso que está en la parte de abajo está mucho mucho sabor a este taco le vamos a poner un 7.9 el siguiente taco es el estilo encenadita que obviamente tiene que traer su repollo su pico de gallo su col morada y su cebollita encurtido en la parte de arriba morada con adivina que me charlie hay habanero esto acá ahora y el aderezo ese es el mismo del otro taco es un aderezo de chiles verdes y lo interesante aquí es de que no es pescado capeado porque aquí el tema es vegano entonces nos comenten que es un hongo un tipo de hongo especial que utilizan y lo capean y ya lo meten a la fritura entonces esto es lo que hace que simule el pescadito el famoso taco encenado la tortillita que realmente es una tortilla pequeña parece como los de taco veneno pero esperemos que no sepan un saborcito a levadura cebada como que le han de echar cerveza porque se nota se nota el sabor y el hongo fíjate que me imagino que hace portobel o un tipo de hongo pero no eso es otro hongo que está bien sutil de sabor curiosamente la habanero no picoca está rico está rico el saborcito de todo el complemento este taco le vamos a poner 8.1 bueno amigos esto fue un episodio más de una mordida tacos tijuana yo soy Anny Betancourt y nos vemos en una próxima taquería